En Repromax, usted encontrará la mayor variedad en marcas y modelos de notebooks y tablets. En fotocopiadoras y multifunción, las mejores y más reconocidas marcas, destacando la Kiosera KM2810. Además, impresiones de planos y fotocopias color en hojas A3. Amplia juguetería en Rocha y en Maldonado. Repromax, en Rocha, 25 de mayo, 115, en Maldonado, Sarandí 788. Repromax. ¡Francisco! ¡Felicitaciones! ¡Francisco, que me destrocé la zurda y no la derecha! No, lo dice, porque pensé que éramos amigas, pero parece que ella y mi padre opinan lo mismo. ¡Francisco, mi marido y yo también somos socios de CIDED! ¿Así que ustedes también tienen contratado el servicio de acompañantes? ¡Claro que sí, desde siempre! ¿Acompañantes como cuando te internan, dicen? ¡Claro, en sanatorio o en domicilio! Pero esas para personas mayores. ¡Ay, Juli, no seas anticuada! Con la vida que llevamos hoy día, ¿vos te imaginás lo que complicamos a los nuestros y necesitamos una internación o una recuperación en nuestra casa? Entonces debería hacerme socia, yo también, de CIDED. ¡Claro! Digo, por si quedo embarazada. Juli, con el estado que tiene tu marido. Si llegas a tener un hijo, seguro es del Espíritu Santo. ¡Vos tenés que hacerte socia! Los productos más frescos del mar tienen un solo lugar. La nueva pecadería. A pocos metros del tanque de oce. Como ustedes ya conocen, centauro y seguro entre acuario y sagitario en el corazón de la balconada. La más rica tradición de pescadores a su servicio, con los pescados mariscos más frescos de la paloma. La nueva pescadería. Todo Chapas Ricardo. Compra directo de fábrica. Sin intermediarios. Chapa para techos. Todas las medidas, modelos y colores. Oferta del mes. Chapa galvanizada acanalada. 450 pesos cada una. Chapa trapezoidal, 270 pesos del metro. También chapa teja. Chapa traslúcida. Chapa lisa. Cortes a medida. Hasta 10 metros de largo sin cargo. Además, caños de hierro cuadrados y rectangulares. Ideales para techar o hacer portones. Todas las medidas, desde 390 pesos cada uno. De 6 metros de largo. Llame, consulte y haga su pedido y paga al bajar. Sin señas y envíos sin cargo. En Chuy. Un buen lugar para disfrutar de la mejor gastronomía de la frontera. Está en la fortaleza. Churrasquería. Espeto corrido y buffet libre. Es un lugar familiar. Donde los uruguayos se sienten como en casa. Precios accesibles. Alimentos de calidad. Higiene y buen servicio. Atendidos por personal calificado. Espeto corrido Fortaleza. En la ciudad de Chuy. Abierto todos los días. Por reservas. 098-787807. Bienvenido a Copac. Una cooperativa de ahorro y crédito con beneficios pensados para tu tranquilidad. Como no querer ser parte de esta familia. Con el beneficio Copac Salud, cuidamos tu salud y la de tu familia para que solo pienses en disfrutar. Cada vuelta a clase. Miles de familias reciben nuestro apoyo con útiles y becas estudiantiles. Tenemos los préstamos más convenientes. Pensados para ayudarte a alcanzar esos sueños que tanto deseas. Y un extenso paquete de beneficios para el hogar y la familia de nuestros socios. Vivir el cooperativismo de una manera diferente. Hacete socio vos también. Copac. Beneficios para tu tranquilidad. Una nueva forma de vivir es Portobelo Suiz. Un equipo de trabajo que prioriza la calidad humana, técnica y la infraestructura. Orientados a dar las máximas garantías de excelencia a nuestros residentes. El único residencial oceánico del país creado específicamente para atender las necesidades de adulto mayor. Agende su visita personalizada por el 099-639-378 o por el 099-870-926. O contáctese a través de nuestro sitio web portobelosuites.com.uy. En Rocha. Un solo lugar con la atención que usted merece. Restaurante. Pizzería. Patrullada. Americano. Reparto a domicilio al mediodía y a la noche. Por el teléfono. 44 72 27 23. Restaurante. Americano. Un lugar familiar y acogedor. Con salón comedor renovado. Donde las comodidades lo harán sentir como en su casa. Restaurante. Americano. Una tradición. La gastronomía rochense. Abierto todos los días. Americano. Ramírez y Monterroso. En Repromax. En Repromax. Usted encontrará la mayor variedad de marcas y modelos de notebooks y tablets. En fotocopiadoras y multifunción. Las mejores y más reconocidas marcas. Destacando la Kyocera KM 2810. Además, impresiones de planos y fotocopias colores rojas A3. Amplia juguetería en Rocha y en Maldonado. Repromax. En Rocha 25 de mayo 115. En Maldonado. Sarandí 788. Repromax.